Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, Dios y en Tavoc Y hoy estoy muy feliz porque estamos en la beta de Call of Duty Infinite Warfare Estoy grabando esto a una hora creo o dos de que salió Así que, esto es la... todavía no he jugado nada Solo configure unas cuantas cosas y vamos a jugar nuestra primera partida Y a ver que nos parece A ver ¿Y esto? Ojo Tenemos que elegir uno de estos tres y luego nos darán más, dice Vamos, a ver, ¿cuál me escojo? Está claro que el robot Está clarísimo A ver, cómame... ¿Es de aquí? Ah, Select Combat Rig Eh, yo quiero el Sinatic Perfecto A ver, el arma de este, el ecualizador de estas duales Que según vi eran muy buenas Y tenemos que nos dan eso de velocidad cada vez que matamos a uno Así que, perfecto Yo creo que ya estamos bien, tenemos las clases personalizadas Y las rachas Pues sí, las únicas que tengo disponibles Así que yo creo que vamos bien Vamos a probar las clases personalizadas No me las pienso crear ahorita Y vamos a jugar Eh, misión Deems Estoy aquí, perfecto Y tengo que conseguir cinco bajas para que me den una recompensa Tengo treinta llaves de estas A ver Me la juego y abro un suministro Me la voy a jugar y voy a abrir mi primer suministro Ojo que se viene A ver Suministro raro Vamos Comprando Por favor que me toque algo bueno ¿Pero qué? Una tarjeta de visita Y R3K Eclipse Assault Rifle Perfecto Yo creo que Lo que voy a hacer es Me voy a crear una clase con la que me tocó Con la Con el rifle de asalto este Raro A ver Donde está Yo debería de ponerme En A ver Esto es un sniper Ojo que hay un sniper Se puede venir Me voy a crear aquí la clase Assault Rifles Y como pongo Quiero poner el modelo Ah aquí está Perfecto Pero mira que bien está con gaunflaje Pues muy bien Tenemos esto Me voy a poner la mira reflex Que son los únicos accesorios que tenemos Y Y creo que ya Vamos a buscar una partidita Y a ver que nos sale Bueno chicos Por fin me he encontrado partida Esto después de mucho tiempo La verdad es que los servidores van muy mal Ya saben que acaba de salir hace poco Y vamos a ver mi primera partida En Infinite Warfare Ojo Este mapa Lo vi muchas veces En varios videos Y vamos a empezar Con A ver Vamos a empezar con el arma Que nos tocó en los suministros A ver Pero y esto Ah ya Ojo Que empezamos No puedo ver el ping Eh Voy a cuatro rayas Así que Tendría que ir muy bien Y ojo que estoy Muy emocionado A ver más o menos los controles Ojo Voy a intentar no morir Y matar a uno Que es lo típico que se dice En la primera partida Eh La llevo con mira reflex A esto Vamos de ahí Primera baja Empiezo el juego muy bien Matando Uy pero como mata esto A ver Ah ya entendí más o menos Del funcionamiento de este arma Es de ráfagas Pero No es automática O sea No es que si aplastas del gatillo Dispara automáticamente A ver Ojo A ver Este también muere Ojo Que vamos Muy empatados A ver Aquí Ey Pero que lagazo es de esto Perfecto Asistencia Aquí hay otro Eh Perfecto Como mata este arma En serio Ey Ey No 4 a 2 Bueno no voy tan mal Empecé matando Así que Estoy feliz por eso Vamos a ver si Como hacer los wall runs Oh pero Pero que 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 es este respawn En serio A ver Vamos a intentar avanzar Por aquí No me conozco Para nada este mapa Y A ver Voy a intentar cambiar De arma A la mitad de la partida La otra que nos tocó En el suministro Y ojo Que por aquí Está el respawn Tengo también Unas granadas Que no sé Para que sirven Voy a intentar Utilizarlas A ver No No puede ser En serio A ver Por aquí Por aquí Que bien Estoy pillando Cosa mala No me juzguen Porque es mi primera partida De este juego A ver Por aquí parece que hay alguien Pero vamos Pero vamos a ver En serio Como es que la conexión Me va tan mal Si voy a cuatro rayas A ver Un poco La movilidad Estoy probando aquí Perfecto Asistencia A ver No entiendo Por que tenemos A cada rato El radar A ver Parece que que hay alguien Pues Se lo carga Mi compañero En serio Que estoy demasiado Emocionado Pero vamos a ver En serio Me voy a cambiar De arma Porque con esta No me está gustando Mucho Eh ¿Cuál era la que me tocó? Era Esta creo Si no estoy mal O Si me parece Que era ese O no me la creen No estoy seguro O quiero probar Pero que hago A ver Voy a probar Este Ese fusil A ver Tengo ya El especialista Por cierto Voy a intentar Activármelo A ver Lanzamos una Pero como no le vi A ese En serio A ver Voy a activarme El especialista Y espero que no sea Lamentable Perfecto Matamos a uno Y había otro Por aquí Y el que estaba aquí En serio A ver Vamos uno Y esto revienta Muy bien La verdad A ver Por aquí Tiene que ver Gente Perfecto Hay otro por ahí No sé si jugármela Pues me la juego A ver A ver Este muere Este muere UAV Perfecto No Justo se me acabó El especialista A ver Tenemos UAV Lanzamos Del UAV Y este respawn Y este respawn En serio Que no me gusta Nada Porque No es No es muy Estable A ver Por aquí Parece que hay gente Perfecto Perfecto Esa doble Más buena Avanzamos No sé si aquí está Así en bajas El vuelo por equipos Si es así Todavía queda mucha partida A ver Lanzamos una granadita Por allá Y tengo aquí Unas cosas raras Que no sé si ya las utilicé Ey 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 Ojo Ojo Están ahí los enemigos Voy a intentar dar la vuelta Por aquí Y hasta ahora Me está gustando demasiado Este juego En serio Pero La puntería No será la más mala En serio Ojo 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 Perfecto La pistolita Ay pero que lagazo A ver Tengo UAV Recargamos No Vamos de ahí Ojo Que había otro Perfecto Madre mía Esta pistola Y estoy Más perdido Que susto Compañero No me de esos sustos Parece que hay alguien aquí No Y me mata 12 a 10 No voy tan mal Pero tampoco Es que sea una partida Muy buena Para estar Para hacer mi primer partido No está tan mal Perfecto Quiero acostumbrarme también Un poco más de la movilidad Pero que Que es esto No Pero si le hice el salto A una bala A una bala Se debió quedar Ojo Que por aquí Tienen que estar Naciendo Se supone Y por cierto Creo que todavía No lo he comentado Pero como ven En el título del video Voy a hacer un sorteo De códigos De la beta De Infinite Warfare Por si alguien No lo tiene Para participar Los requisitos Son suscribirse a mi canal Seguirme en Twitter Dar like A este video Y voy a dejar un tweet En la descripción En el cual En el cual Pero que Ojo Ay No Y me viene otro Que no acababa De Como de esto De comentar Voy a dejar Un tweet En la descripción Que va a ser Del sorteo Y para participar Los requisitos Ya les dije Pero también En el tweet Voy a poner Los requisitos Y va a ser Un sorteo Muy express Porque Lo El momento Que suba este video Voy a publicar El tweet Y va a durar Máximo Unas dos horas Serán Por el momento Cuatro códigos De la beta Por si alguien No la tiene Y Les recomiendo Que me sigan En Twitter Porque ayer Estuve regalando Varios códigos En Twitter A mis seguidores Estuve regalando Como diez códigos Más o menos Y me revientan Ojo Y pues Síganme en Twitter Participen en el sorteo Y ganamos la partida Y esta ha sido La primera partida De Infinite Warfare La verdad El juego O sea La partida No es nada espectacular Hemos quedado 14-14 Proporción De 1 y 7 asistencias Pero Me está gustando Demasiado Este juego Por lo que he visto Me gusta demasiado Y espero que les haya gustado El video No se olviden De participar En el sorteo El link del tweet Tendrán en la descripción Y ya saben Los requisitos Seguirme en Twitter Suscribirse a mi canal Dar like a este video Retuitear el tweet Retuitear el tweet Perdón Y algún requisito más Estará en el tweet Así que nada más Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!